Salgo al tranco pa'l campo de la creencia andando las distancias pesa la ausencia no me calma el recuerdo que tengo de ella sigo siempre el camino de las estrellas a la huella, a la huella pienso en sus manos que acarician las mías como soñando a la huella, a la huella pienso en sus dedos que entreles a los míos casi los veo pero si pudiera volverme allí me quedo se hace largo el camino se hace largo el camino en cada paso recordando un poquito el último abrazo ese amor que me espera es el motivo que me vuelve a mi tierra a la huella, a la huella a la huella, a la huella pienso en sus manos que acarician las mías como soñando a la huella, a la huella pienso en sus dedos se entrelazan despacio y así los veo la 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 ira, la la ira la la ira la la ira pero si pudiera volverme allí me quedo fue la presencia de los participantes 47 en el rubro tema inédito por sede en Mar del Plata Buenos Aires Nicolás Solís